Esta es una canción que se llama Somos Guerreros ¡A huevos! ¡Está muy bien! ¡Los amigos! Es el de la comisión que cruza su la puna Somos Guerreros de Corazón Somos Guerreros de Corazón En el campo de batalla peleamos con honor Por ningún rival yo tengo compasión Mi práctica es única, no hay comparación Practico todo el día, esa es mi misión Le pongo sabor cuando domino el valor Ser un ganador, esa es la misión Estoy con mi equipo, listo para la acción Yo, 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 soy un guerrero que no cae Yo, 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 yo soy quien gana el juego Yo, 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 soy un guerrero que no cae Yo, 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 yo soy quien gana el juego Yo, 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 yo soy un guerrero que no cae Que no caen, yo, 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 yo soy quien gana el juego Yo, 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 que no caen, yo, 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 yo soy quien gana el juego Que siento más divertido, la gente más burlera, la gente más le gusta el deporte y el rapero No hay juego, no hay que jugar a pasar, no hay que jugar a pasar este guerrero No hay quien pueda matar, no hay quien pueda matar este guerrero en combate Ya sea de casa o de visitante, peleamos en el terreno como late Vanecías, equipo y ataque, ya no saque, no hay quien se bate Si quieres enfrentarme, hago más caracolera para ganarte, mi corazón es grande, late, late, late Yo, 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 que no caen, yo, 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 que no caen, yo, 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 yo Yo soy quien gana el juego Yo, 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 que no caen, yo, 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 yo soy quien gana el juego Bien, bien banda, esa es la música que salimos nosotros Y con eso nos despedimos, quiero que hagan un ruido para Risa que estuvo aquí presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!